Quien me ama, me trae Quien me ama, me trae todo el día Quien me ama, me trae Quien me ama, me trae todo el día Quedo en sus manos al sostener mi colilla Me adentro en su pelo hasta su coronilla Soy largo y blanco como la luz del día Me pierdo en las noches como bruma en la vida Me encanto en el acto, me siente el aliento Me inhalas despacio y te siente Contento Tus dientes dorados dicen que tengo encanto El mareo alcoholizado te exalta en el acto Mi vida es fugaz, empieza el chispar El fuego me da unidad Puedes darme una sorbida Un toquecito me llama, un toquecito me apagan ¿Qué podemos hacer con tu vida y la mía? No sé quién, acabe a quién, ni sé quién se apague primero Pero confío en que sé que te quiero Pero me gustan tus pulmones Y tu aire, no dejes morir, no dejes morir No sé quién, acabe a quién, ni expresses tu vida Gracias por ver el video